Exactamente en medio de la pandemia, San Marcos hizo su examen y nos propuso, entre otras, esta pregunta en geometría. Dice así. Con una pieza cuadrada de cartón, se quiere construir una caja de base cuadrada sin tapa, cortando en cada esquina un cuadrado de 4 centímetros de lado y doblando por las líneas punteadas hacia arriba, tal como se muestra en la figura. Ahí me detengo. Miro hacia acá donde están las figuras y observo que efectivamente aquí parece haber una especie de pieza cuadrada de cartón. Se han trazado estas líneas discontinuas o líneas punteadas y se han formado 4 cuadraditos, uno en cada esquina, un cuadradazo acá. Y entonces, prescindiendo de los cuadraditos, nos quedaría esto, esto de aquí, estas 4 solapas y este cuadrado. Y con eso tenemos que formar una caja, doblando hacia arriba esta solapa y hacia arriba esta solapa, hacia arriba y hacia arriba. Se va a formar una caja de base cuadrada sin tapa. Aquí está la caja. Dice que el volumen de la caja debe ser 576. Ese es el volumen y se pide cuánto medirá el lado de la pieza de cartón original. ¿Cuánto vale X? Esto es inmediato. Se sabe que esto vale 4, que esto vale 4, o sea que la altura de esta cajita vale 4. Y se quiere calcular X, para eso hace falta este valor, que es igual al lado del cuadrado que se halla en el interior, que al final sirve como base. Se sabe que este volumen, en este caso la capacidad, es el producto de largo, el ancho y la altura. O sea, A por A por 4 es igual a 576. Si sacas cuarta A cuadrado de 144, A vale 12. Y si A vale 12, acá es 12, le sumas el 4 y el 4, o sea X sería 20. ¡Pah!